No nos vamos a poner el palco en esto que dice así. Aprovechen grabando, aprovechen grabando para el video, ¿sí? ¡Déjame, mami, que viene el cumpleaños! ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los musicales? ¡Ahora dame un aplauso a los 100 casados! ¡Que se escuchen! A ver que se escuchen, que se escuchen. ¡La Yendi, hola, Yendi! ¡La Yendi, hola! ¡Déjame, que está la droga! ¡Ahora es América! ¡Hoy sea Nhd! ¡Hoy sea Nhd! ¡Hoy sea N Canini! ¡Hoy sea Nganos! ¡Hoy sea N69! ¡Hoy sea N bean! ¡Que extraño para siempre! ¡Con cariño! ¡Diñodito recién ¡En el noso! ¡Hoy! ¡Vamos! 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 ¡Mira! como aplastos de parte sin tu amor ay, no llenas hoy se despierta el ritmo que los santos tendrán que ya no es una mía pero eres mi espalda si tú te olvidas serían una verdad dulces ojos que sirven siempre el amor aunque haya puesto el dolor sus abogos de no negar el amor la verdad 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 es no la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad es no sea cuando ella leoria porque manda el dinero de este invierno.